Sin ti todo acabó Mi cielo se termina Son horas de dolor Que deja un gran amor Cuando se va muriendo Sin ti todo terminó Ya nada hay que esperar Solo me quedará Eterna soledad Y ya la estoy sintiendo Llorar, llorar, llorar Penar, penar, penar Y no encuentro la calma Quisiera terminar Con este gran dolor Que me traspas el alma Se va mi corazón En alas del olvido Quizás en un lugar De tanto navegar Encuentre lo perdido Llorar, llorar, llorar Penar, penar, penar Y no encuentro la calma Quisiera terminar Con este gran dolor Que me traspas el alma Llorar, llorar, penar, penar Llorar, penar, penar, penar Se va mi corazón Una mirada Chatita mía Que diga todo Cuanto me quieres Es tu boquita Como una rosa Mi niña hermosa Yo he de besarla Y ya verás Y ya verás Y morena de amor Entre mis manos Veré esa flor Que no puedo olvidarla Y tú serás para mí Que no puedo curar Esa pasión Que yo siento por ti Nunca más Ha de terminar Una mirada Te estoy pidiendo Chatita hermosa De mis quereres Una mirada Chatita mía Que diga todo Cuanto me quieres Es tu boquita Como una rosa Mi niña hermosa Yo he de besarla Y ya verás Mi morena de amor Que entre mis manos Veré esa flor Que no puedo olvidarla Y tú serás para mí Que no puedo curar Que esa pasión Que yo siento por ti Nunca más Ha de terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te bendiga amor Dios te bendiga Por el resto de tu vida Que tengas dicha Que tengas dicha Aunque yo sufra Tanto, tanto Tu partida Un día llegaste a mí Radiante de alegría Y me brindaste Todo lo que tú traías Hoy que te vas Hoy que te vas En busca de aventura O algún amor Se te entregó Y te dio ternura Yo no te guardo Rencor Pues al contrario Te doy las gracias Te doy las gracias Por aquel Dichoso día Lo que quisiera Es que te lleves En tu mente Que si una pena Te causara Algún dolor Y allí estará El amigo Que tenías Allí estará En aquel El mismo rincón Hoy que te vas En busca de aventura Cuando algún amor Se te entregó Y te dio ternura Yo no te guardo Rencor Pues al contrario Te doy las gracias Por aquel Por aquel Dichoso día Lo que quisiera Es que te lleves En tu mente Que si una pena Te causara Algún dolor Que allí estará El amigo Que tenías Allí estará En aquel El mismo rincón Adiós Adiós Te dejo Te dejo Ya en paz Pues con tus engaños Me vas a matar Tus falsas Querencias No quieres dejar Yo ya me despido Este fiel vendido No regresará Yo sé que mañana Te vas a acordar De aquel Que te quiso Dar felicidad Y por su pobreza No pudo llegar A darte la dicha La dicha soñada De un humilde hogar Que grande es el mundo No más Pa' mí no más Que largo es el camino Quisiera regresar Pero sin ti amorcillo Ya no me queda nada De aquellas madrugadas Cuando yo te volví a abrazar Amorcillo 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 Yo sé que mañana Te vas a acordar Te vas a acordar De aquel Que te quiso Dar felicidad Y por su pobreza No pudo llegar A darte la dicha La dicha soñada De un humilde hogar Que grande es el mundo Que grande es el mundo No más Pa' mí no más Que largo es el camino Y tiene la razón Pero sin ti amorcillo Ya no me queda nada De aquellas madrugadas Cuando yo te volví a abrazar Con fecha del mañana Te doy mi despedida Me abriga la esperanza De no volver jamás Paloma consentida Te quedaste en tu nido Pero de mis amores Te habrás de recordar Buscando tus amores Mi amor quedó vencido Tan solo fue tu burla Mi engreido corazón Me diste calabaza Me hiciste ver mi suerte Tus falsos juramentos Solo fueron traición La vida es muy amarga Poniéndose a llorar Prefiero las parrandas Las copas y gozar Y como me enseñaste La vida a disfrutar Con todas voy y vengo Y con nadie soy formal Por si múmenة No hay Por si múmena Por si múmena Por si múmena Paloma consentida Te quedas en tu nido, te dejo pa' que sepas que no me importas ya Me voy pa' otras partes, voy a buscar hondido Me voy como los tiempos, a no volver jamás La vida es muy amarga, poniéndose a llorar Prefiero las parrandas, las copas y gozar Como me enseñaste la vida a disfrutar, con todas voy y vengo y con nadie soy formal Por distinta Con distintos caminos de la vida Voy cargando la desgracia de mi error Llevo el alma destrozada y sin consuelo Nadie, nadie me tiene compasión Yo quisiera encontrar en mi camino La ternura de una nueva ilusión Que me ayude a olvidarme de mis penas Que me ayude a olvidar esa traición Si de nuevo tú te cruzas por mi vida Y si acaso tú me pides el perdón Yo tan solo te repito en esta vida Cada quien que cargue su dolor Yo quisiera encontrar en mi camino La ternura de una nueva ilusión La ternura de una nueva ilusión Si de nuevo te cruzas por mi vida Si de nuevo tú te cruzas por mi vida Cada quien que cargue su dolor Cada quien que cargue su dolor La ternura de una nueva ilusión La ternura de una nueva ilusión La ternura de una nueva ilusión Con tanto anhelo Es mi afán de adorarte como a Dios Ahora es mucho infeliz y el mismo cielo Puso un mundo de olvido entre tú y yo Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante un Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Mi amor mío Mío Porque el pecho de piedra me haga ladre Esta pena terrible y tan atroz Yo te habré de querer como a mi madre Y te alames adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante un Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo esto Manda un ángel que me venga a consolar Música 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 Se da fuerte, al ver que nos faltan cartas de gran valor. No niego que soy la tierra donde pisaste, traté de alcanzar el cielo, pero fallé. Amores, muchos amores, sé que has tenido, y todos sufrieron menos, igual que yo. Te puedes quedar con todo tu amor fingido, que al fin ya lo de nosotros se terminó. ¿Dónde estás oyendo amor fío? No niego que soy la tierra donde pisaste, traté de alcanzar el cielo, pero fallé. Amores, muchos amores, sé que has tenido, y todos sufrieron menos, igual que yo. Te puedes quedar con todo tu amor fingido, que al fin ya lo de nosotros se terminó. Y al fin ya lo de nosotros se terminó. Gracias. 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 Gracias.